Nosotros desde la Secretaría de Protección Ciudadana hemos presentado el proyecto de modificación de la ordenanza de RAEMIS en este caso la cual se elevó al Consejo Deliberante y por supuesto en el día de hoy tuvimos una reunión con los concejales, el Secretario de Gobierno y el Administrador de Transporte Público que es quien viene trabajando específicamente en la modificatoria. Bueno, es bueno aclarar también que esta ordenanza en realidad la venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, hace un poco más de un año aproximadamente porque bueno, es una ordenanza compleja y es una ordenanza también de la cual nosotros requeríamos el consenso de todas las partes para evitar digamos mayores inconvenientes. Entonces eso lleva un tiempo rever algunas cuestiones y también en esto le dimos participación a los jueces de faltas municipales también para que puedan ver el proyecto de modificación. ¿Cuál es el planteo que se hicieron ustedes en este trabajo? Pensando en cómo regular algo que en realidad es una aplicación que es internacional que hasta el momento las provincias en las que se implementó siguen con multas pero no pueden regularlo en sí. Bueno, en esa cuestión particular aclaro, la ordenanza tiene modificados varios artículos en realidad no solamente el uso de las aplicaciones, en este caso Uber no solo eso es lo que plantea la ordenanza sino también tiene la modificación de otros artículos que hacen digamos al trámite burocrático por el tema de la licencia los controles, seguridad, vestimenta, bueno hay varios puntos como dije y en esta cuestión específica de regular el uso de las aplicaciones bueno es justamente la mayor discusión de la ordenanza y es lo que tratamos digamos de lograr el consenso y el acuerdo en este caso ya lo charlamos con las partes involucradas que son los sectores de remis en este caso, taxis también, auxiliares la administración del transporte público y bueno hoy tuvimos la charla con los concejales, nos dimos la charla con los concejales y el secretario de gobierno que también nos viene acompañando en esto para ver bueno cómo seguimos con este proyecto y cómo se sigue luego en el Consejo Deliberante. Pero bueno también nosotros desde la Secretaría queríamos poner a los concejales en el contexto digamos de todo lo que implica esta ordenanza. Secretaría cuando se estudió y se aprobó la ley que regula precisamente Uber en la provincia de Catamarca, ¿se ha convocado al municipio entendiendo que es el organismo de contraladores y de competencia en este tema? Bueno en este caso particular nosotros desde el municipio solamente hemos tenido diálogos digamos con la gente que representa el sector de taxis y remises no estuvimos presentes en este caso en ninguna de las cámaras. Secretaria, cambiándole de tema, se vienen fiestas de fin de año ¿cómo están trabajando con las diferentes habilitaciones? ¿Tiene que ver con locales de venta de minoteles? Bueno, la Dirección de Inspección General está trabajando digamos ya desde hace 15 días atrás específicamente recibiendo las solicitudes, los formularios de aquellas personas que desean vender digamos este tipo de artículos pirotécnicos haciendo las exigencias correspondientes en cuanto a la parte estructural y la venta de los materiales que se presentan en ese momento. Estos operativos también es bueno decirlo que se hace junto con la gente de explosivos de la policía de la provincia y en este caso también en este año en particular se ha sumado la gente proteccionista de animales y la gente de los consejos multisectoriales porque hay digamos algunos puntos a tener en cuenta como ser las cuadras sin ruidos en las cuales no se está habilitando ningún tipo de local con venta de pirotécnico. También me imagino que tienen previsto ya todos los operativos que tienen que ver con la fecha 24 o 25 a la madrugada, control de alcoholemia y todo, el trabajo que se hace generalmente todos los fines de semana. Exactamente, sí, en este caso digamos no hay mayores cambios porque es un trabajo que se hace de manera habitual en las áreas de tránsito y control urbano, los controles de alcoholemia, bueno por supuesto para estas fiestas mayor aún los controles y también la gente de inspección preparando todo en cuanto a las autorizaciones para aquellos locales que pudieran funcionar ese día específicamente.